Música Bueno que viva Cedro y la juventud, cuidadito con la bebida En que la vida es muy bonita para vivirla Y que lo paséis todos bien y tenéis cuidado con los érgenes Bueno pues vamos a hablar con gente de los barrios como el amigo Pepe Luis Morante Buenos días Buenos días ¿Ya estás preparado para el camino? Ya estamos a veces podemos llegar hasta allá arriba Y ya está la cosa más biencilla y ya las piernas no rinden tanto Pero vamos a intentar llegar Aguantan, aguantan Sí, yo creo que sí Oye, Pepe tú querés enviar del lugar, ¿nos mojamos o no nos mojamos? No, a dos una cipita de agua para la tarde, pero no creo que sea muy ché Está cerradillo, eh Sí, pero no, no, está un poquillo el viento, no creo que llueva, eh Tampoco estoy metelólogo, pero me parece que no va a llorar Gana de romería, ¿no? A pesar de todo, que ha sido un año complicado, gana de romería tiene el barrio No, 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 sí, si esto es lo que tenemos Y encima que es la crisis que tenemos No nos vamos a divertir un poquito, pues apaguevamos exactamente Gracias, Pedro, buen camino Hasta luego El amigo Pedro, que lo vamos a saludar Buenos días, Pedro Buenos días ¿Qué tal la romería? ¿Cómo se presenta? Estamos con muchas carrozas que hay ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Vas, te quedas, ves el paso? ¿Cómo lo haces tú? Ve el paso, todas las carrozas Te quedas aquí y ves el paso de la romería, ¿no? Felicito a Eiza A Rocío A Rocío Y a Paco Campanga Gracias, hombre A todos A Manolo A Manolo y a Y Sala de Miriam, a todos Venga, muchas gracias Bueno, pues ya nos ha dejado su saludo el amigo Pedro, que no puede faltar Y además que tenemos que cogerlo para que no falte Vamos a ir por aquí a algunos vecinos también que nos va a contar algo Buenos días Buenos días Bueno, van a hacer el camino, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy bien Y muy contenta porque el año pasado no vine Y este voy a hacer por los dos años Y este año cuando decían que no había romería, tú dices, ¿pero esto cómo va a ser? Si yo tengo que hacer este año el doblete Claro, hombre, claro que sí, este año tenés que haber romería ¿Contentas de callar romería? Sí, sí Muchas gracias Gracias Bueno, muchos años has sido responsable también de estos caminos Y creo que estás, soy la asociación de los amigos del camino todavía, ¿no? Cati, buenos días Hola, buenos días Cuéntanos, ¿sigues todavía de la asociación? Yo ahora mismo soy socia de base, yo ahora mismo ya no pertenezco a la directiva, no, ya es socia de base ¿De la casilla, no? Ya di muchos años y ya... ¿Cayo y ahora tiene que pasar a otro? Eso, ya lo toca descansar y que cojan el bastón otros ¿Cómo se presenta este día? Bueno, mira, parecía que había casol, ahora el cielo está encapotado La verdad es que yo prefiero el día que hace hoy al día que hacía ayer Porque allí hacía un día de calor que te pueden morir Un poquito sufrido hubiera sido, ¿no? Pero hoy, como está el día así, tiene pinta de estar fresquito Entonces, esperemos disfrutar y que no pase nada en el camino y ya está ¿Cómo hacemos el camino? ¿Esperamos carreta? ¿Nos vamos detrás del santo? ¿Cómo lo hacemos? Esperamos, esperamos la carreta aquí siempre Muchas gracias Venga, a ti y hasta luego Bueno, pues ya lo han visto, diferentes formas de disfrutar del camino Buenos días Buenos días ¿Estamos preparados para el camino o no estamos preparados para el camino? Para el camino no ¿Y eso qué? ¿Ha pasado? No voy, para allá no voy Este año no lo hacemos, ¿no? No ¿Con algún motivo especial? No, que no toque Formales, ¿no? Para la siguiente entonces seguro, ¿no? No obstante, pero no pierdo la costumbre de ver aquí el paso de las carretas, ¿no? Que es algo también muy bonito Vale, sí, sí ¿Y no lo había visto? ¿Y no me lo dices? Sí, sí A ver el paso de las carretas A ver, sí, a verlo pasar y ya vamos por la casa Convertir su momento de alegria, muchas gracias, ¿eh? Que haya mejoría en los... Vale Que haya mejoría Antonia, buenos días Hola, buenos días ¿Tú qué? Camino, sí, camino, sí Sí, sí, aquí preparada ya para acompañar al santo hasta el frenazo ¿Pero detrás del santo? Sí, detrás del santo Voy a acompañarlo Tenía una promesa de hace muchos años Y este año la voy a cumplir Va a cumplir este año Y luego le pediría un poquito por el fútbol, ¿no? Un poquito Ay, sí, hijo mío A ver si mañana ganamos por lo menos Tiene buena pinta, ¿no? Mañana es complicado Pero bueno Si no serán ese, serán los otros dos Pero tiene buena pinta de que el equipo está ahí para salvarse Sí, yo confío Tengo mucha confianza en mi plantilla Yo creo que sí Que mañana por lo menos un empatito, sí Mañana no hay romería Mañana fútbol No podemos ir, ¿hay tiempo? No, por la tarde voy a Gibraltar que juega mi hijo Mañana es el día de fútbol Hoy romería y mañana es el fútbol A ti, hijo Bueno, vamos a quedarnos con esas imágenes Han visto ya Y miren aquí Porque las carretas están ya preparadas para salir Esa es la número dos La número uno no ha comparecido O al menos no ha aparecido en su sitio Veremos si por detrás habrá cambiado el número Y ahí es donde dentro de muy poquito aparecerá el santo Que ya aparece por esa parte izquierda Y a la derecha arrancarán las carretas Bueno, desde el primer momento Sentadita La pasada del santo ¿Va a subir con él o no? No, no, voy a verlo pasar nada más ¿Ha cogido usted este sitio privilegiado? Sí, porque cada vez que vengo está ya pasado Y esta vez lo voy a coger desde el principio Muy bien, ¿ha hecho algún año el camino? Una vez nada más ¿Te gustó o prefieres verlo? Muy cansadito Prefiero verlo de aquí pasar Hay que tener mucha afición para subir Bueno, estáis esperando en primera línea el paso del santo ¿Verdad, verdad? ¿Cómo vivís este año? ¿Subís con alguna carroza? Con alguna carreta Muy bien ¿Y todo el fin de semana? ¿Todo el fin de semana? ¿Cadie se vuelve en el autobús? Sí, yo me vuelvo y después subo mañana Hablo mañana otra vez Porque no aguanta tanto tiempo el cuerpo Bueno, no, seca allí Claro Bueno, ¿cómo vivís? Hola ¿Cómo vivís? La dama de la feria ¿Dónde está la dama de la feria? La dama está ahí, mira allí Allí va, allí va Bueno, ¿cómo vivís este San Isidro? ¿En la carreta? ¿Te quedas todo el fin? No hay ninguna carreta que... ¿Pero todo el fin de semana? Sí, todo, todo Ya que estamos, estamos... ¿No te vuelves en el autobús, nada? Bueno, sí, después Baja para abajo, sí Dice que está más cómoda en su casa que arriba Hombre, como en su casa Con el sofá de su casa no lo cambia nadie Llega el santo Y seguimos esta A este momento espectacular ¿Todo bien? ¿Va hecho el clon romero 2018 muy bueno? El clon romero muy raro ¿De qué? Ahí va Ahí va Todo bien, pero... ¿Por qué? Ahí va ¡Vamos! ¡Viva San Isidro! ¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Viva San Isidro! ¡Viva San Isidro! ¡Viva San Isidro! Por las llamas de la alegría ¡Viva San Isidro! ¡Viva San Isidro! ¡Viva San Isidro! ¡Viva San Isidro! ¿Por qué es menos recorrido o después se recupera todo arriba? Se recupera, se recupera todo. ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Vamos rezando! ¡Vamos rezando! ¡Ole, ole San Isidro! ¡Hola! ¡Viva San Isidro! 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 Que vais súper conjuntada, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? Sí, claro. ¿A quién se le ocurrió la idea? Esto lo teníamos de unos años uno detrás de otro. ¿Quiere decir que sirve para todos los años? Claro, esto lo aprovecha para todos. ¿Cuánto habéis puesto cada uno? ¿Habéis pedido un crédito para esto de San Isidro? No, que va, hombre, hemos puesto 70 euros. Eso es nada, tiraos, tiraos. Adiós, tiraos. Y todo el mundo se viste, ¿no? Desde los más pequeños hasta los más mayores, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ir este año la robería? ¿Cómo no tenéis planteado? Muy bien, muy bien. Todo muy bien, todo muy bien organizado. ¿Os quedáis toda la noche arriba? No, no podemos. No podemos. Adiós. Bueno, ¿y tan pequeñita ya la llevas a la robería o qué? Sí, con tres meses. Tres meses, bueno, aguantará solo la subida, después bajaré y no, prontito. Con la abuela se va. Bueno, la abuela dice que también quieren disfrutar, pero... Se queda con ella. Se queda con ella, disfruta con la niña. Bueno, enhorabuena hasta ahora. ¡Qué bien van ustedes, ¿no? Capito, pues, estupendamente. Sí, ¿no? Porque van todo el camino en la carreta o se bajan de vez. Yo es que estoy con una pierna mala, por eso, si no, a mí me gusta caminar. Ya, ya me acabo de subir ahora. Ahí está ahí en la robería, de forma tranquilita. Vamos bien, vamos bien. ¿No hay que ir ya? Sí, estupendamente, de verdad. ¿Qué es la noche que te traicionó? ¿Qué perfume de mi pelo que te ha caído? ¿Qué ya no tiene escucha para tu atención? ¿Qué tú no tienes? ¿Qué vais, buscando la carreta o vais a...? Sí, la número 8. ¿Os habéis súper preparado para la robería? ¿Cómo dices? ¿Os habéis preparado mucho carácter? ¡Oh, desde las 6 de la mañana! Muchas cosas que he preparado, cocina prehecha y... No, viene el cocinero y no hace la comida. ¿Qué es lo mejor? ¿Vais andando? Andando. ¿Y cómo se lleva eso de ir andando? ¿Estáis esperando a algún grupo guay o al final? Vamos por libre. ¿Cuál es el momento en el que se decide subir? Cuando ya va por la mitad, más o menos. Por la mitad, porque hay más ambiente, ¿no? Tiene música por delante. Esperad. A que haya más carreras. Y... Las carreta. Para que haya más carreras para subir andando. No hacen más. ¿Por qué? No entras con las primeras. No, no gustéis las primeras. Muy bien. Para que no os cojan la televisión, entre otras cosas. Sí. Bueno, ¿qué es lo mejor de esta romería? Bueno, no sé. Pues toda la gente y es que todo el ambiente. ¿Queráis toda la noche arriba o volvéis? No, volvemos. ¡Vamos, bebo! ¡Vamos, bebo! ¡Vamos, bebo! Ay, 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 como duele sentirte tan lejos, solo y sin tu amor. Voy a beber, voy a beber. Esta noche me borracho y lloro por esa mujer. Voy a beber, beber. Y ya suben el volumen que juezca, amanecer. Voy a beber, voy a beber. Esta noche me borracho y lloro por esa mujer. Voy a beber, beber. Y ya suben el volumen que voy hasta amanecer. Amigo Losa Calleco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se presenta la romería? Bueno, bien, como todos los años, ¿no? Vamos a divertirnos y a hacer los dos días todo romería bueno entre familias. ¿Cuántos años lleváis saliendo? Bueno, yo creo que con este son 8 años ya. Más o menos el mismo grupo, ¿no? Este año nos faltan algunos familiares, ¿no? Algunos problemas familiares, otros por cómo está la cosa. El grupito este año se ha quedado algo más reducido, ¿no? Pero bueno, el año que viene se volverán a incorporar. Dale, que te queda otra gracia. Venga, gracias. Bueno, pues nos comentaba Alonso Gallego que algún grupito un poquito más reducido, pero que el año que viene se podrán incorporar. Carreta 12 más 1. Esta que llega concretamente aquí, esta que le estamos contando. A ver si vemos el nombre. Hay que decirles que pongan el nombre por delante también, que nos faciliten. Hombre, el amigo Paquín. Vamos a ver que viene ahí ya. Ya está preparando el catering. Paquín está preparando el catering. Muy buenas, caballero. ¿Cómo se presenta esta romería? Por lo pronto, el tiempo, bueno. Con lo cual, esto vaya solo. Y el grupo no falla. Nicolás, Pepe... El grupo no es malo, el grupo no es malo. Gloria bendita y tú lo sabes. Cuando puedas y quieras, a tu casa vienes. Chara. Venga. Otra vez, otra vez. Bueno, amigo Nicolás. Bueno. Chay, buenos días. Al presidente hay que fallar entrevistando. Hombre, claro. Es así. Era de romería, un año complicado. Hay que disfrutar. Por supuesto que sí. Es un año más que venimos a disfrutarla. Y esperemos que el tiempo nos acompañe. Y que no haya problemas. Y que todo salga bien y todo el mundo disfrute. Gracias, Nicolás. Dale que nos quedamos atrás y ahí coge. Bueno, pues en la carreta número 13 tenemos los amigos. Vamos. 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 todo con lo que no viene a la rompería y ella pero vamos a ir a buscar a su hermana donde está su hermana usted porque no va a la rompería pero la casa en el año que viene eso es eso es para toda la mañana ahora mismo ahora el desayuno se anima usted a subir un poquito ya ven cómo se alimentan aquí en la romería que están mirando ustedes cómo está el tiempo se van a subir o no que estaba mirando a ver si va a haber buen tiempo a subir o no va a subir más tarde tarde con el autobús de todos los años todos los años de este año la romería este año muy triste porque muy pocas carrozas bueno hay menos pero hay muchas carrozas hay que animarse y hay que subir claro claro hay más gente que carroza este año vamos a ver no pao está preguntando que cómo se cómo se lo están pasando mi compadre mi compadre a ver qué habla como se presenta la romería bueno ya vas comiendo bebiendo usted está bailando cantando mirando qué es lo que está haciendo usted un poquito un poco no después va a subir usted con el santo y ahora más o menos a las dos y media para el autobús porque van a subir andando alguna carreta especial o no puesto usted la flor dígame usted señora se ha puesto ya va a subir luego un poco más tarde y voy a subir ahora mismo en el autobús con la cara andando es decir y qué está esperando para subir a mi familia familia que va en una carreta no andando bien y que y como lo hacen ustedes plantean una hora o de dónde salen su familia pues nada llegamos hasta el frenazo andando allí comemos y luego seguimos hasta la romería y ha quedado en este árbol concreto sí señor completamente pues venga que él se lo pase muy bien muchas gracias como se plantea ese año ay ay no te escucha no te escucha bueno en principio vamos a empezar mejor que el año pasado porque el tiempo va a acompañar un poco entonces pues a divertirnos todo lo que podamos sí hombre de todo un poco y descansamos también hay que descansar trayecto bueno si algunos algunos quedan otros nos volvemos otros nos volvemos venga gracias adiós yo voy a andar ahora ahora anda no yo no estoy muy cansado bueno qué hacéis aquí esperando la carreta y hacéis todos os quedáis todo el fin de semana o no sí y yo habéis puesto preparadísima como todos los años claro que si yo veo no va a llover no sé pero no gracias un churro para ver sólo para ver la robería no sube lo que no por ahora nos quedamos aquí un churro también está bien verdad